Creo que este vídeo ha sido de los más duros del canal Y he descubierto que tengo una hermana perdida sin querer Os preguntaréis como yo no puedo saber que tengo otra hermana Pues no lo sabía Ahora vais a entender todo Esto ha pasado esta mañana Y hola, Max, Max, ¿Cómo estáis? Yo soy Arte, bienvenidos a un nuevo... Me está llamando mi padre por vídeo de Whatsapp Me estoy flipando, ¿Cómo? Hola, papá Hola Pues muy bien, aquí estoy, mira, grabando el vlog Saluda, adiós Oh, привет, привет Está flipando a mi padre Привет, ¿no? ¿Cómo? 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 ¿Hermanas? ¿Cómo que hermanas? ¿Qué dices, papá? ¿Qué? ¿Qué te спрашиваешь? No, porque te tocó que te ha dicho hermanas y hermanas ¿Qué dices? No, 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 no Yo solo dije a mis hermanos Yo no dije nada Papá, que acabas de decir hermanas Pero qué dices Pero que lo tengo grabado todo Pero en realidad que estoy flipando No, 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 no Hablamos después, hablamos después O sea, acabes de escucharlo todos Acabo de decir ¿Qué tal? Los hermanos y las hermanas ¿Qué hermanas? Si no hay hermanas Es decir, Martina es adoptada Y ya se ha ido Por lo cual, como tal Ahora mismo no hay hermanas O sea, sí, pero no Va a escuchar Me tengo que ir a hablar con Unai urgentemente ¿Dónde está Unai? Natalia, contame, Natalia ¿Sabes dónde está Unai? No Unai, necesito Unai Vale, vale, vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes dónde está Unai o no? Que no, que no Necesito Unai, punto ¿Pero para qué? Unai ¿Qué pasa? Unai ¿Puedes decir qué pasa? No, no te voy a decir lo que pasa Unai, ¿dónde está Unai? No, no sé, pero me lo puedes decir No, no te voy a decir absolutamente nada Es una cosa muy privada Pues, ¿por qué no? Natalia, escúchame Dija a mí en paz ¿Quieres que te dé ejemplo? Sí, déjame en paz Me acabo en la manita de hecho ¡No! Guille, guille, escúchame ¿Sabes dónde está Unai o no? No ¿Sabes dónde está Unai o no? No ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes solo? Que no, no sé qué pasa, tío Guille, solamente te decís saber dónde está Unai y ya está Pues, no, no sé, ¿qué quieres? Pues, nada, ya no quiero nada ¡Unai! ¿Dónde está Unai? ¡Qué buena, maldita leche! ¡Unai! ¿Dónde estás? ¡Unai! Eh, oye, Abril, ¿tú has visto Unai? ¿Sabes dónde está Unai? Eh, que no, que no sé dónde está Unai Bueno, pues, si no sabes dónde está Unai, yo me voy, ¿vale? Oye, Arta, ¿pero qué pasa? Bueno, son cosas de hermanos, ¿sabes? Cosas que solamente podemos saber los dos y ya está ¿Lo has visto o no? Que no, que no lo he visto Pues, hasta luego, Abril Muchas gracias, chao ¿Qué le pasa a Arta hoy? Uy, de verdad, siempre está raro Siempre le pasa algo ¡Me cago en la maldita leche! ¿Qué haces aquí, tío? ¡Hola! Aquí estabas viendo el móvil ¿Qué pasa? Hace dos minutos estaba aquí chiando Unai, unai, unai ¿Dónde estás? ¿Y no me has escuchado o qué? Pero yo que sé Que estaba ya escuchando música a tope Me cago en la maldita leche, tío Es que... De verdad que no se puede con este niño Ven aquí, ven aquí, ven aquí Escúchame, tengo una pregunta muy importante para ti ¿Cuántos hermanos somos? Pues, eso está claro, ¿no? Tú, yo y Martina No, no metas a Martina aquí Porque ella ya sabemos todos que es adoptada Y que ya se ha ido Entonces somos dos Pero digo de sangre ¿Sangre por tú y yo? ¿Solo tú y yo? ¿Estás al 100% seguro o hay algo que me estás ocultando? No, tú y yo solo Unai, unai, unai De verdad que no me mientas No te estoy mintiendo Pero ¿por qué estás haciendo esto? No estoy haciendo absolutamente nada Solamente es que el papa me ha dicho Que te preguntes sobre una personita Que a lo mejor tú conoces Y yo no tenía ni idea de su existencia Yo no sé nada ¿Cómo que tú no sabes nada, Unai? Confiesa las cosas El papa me lo ha dicho Confiésalo ya Yo no tengo ni idea de nada Unai, ¿cómo que no tienes idea de nada? Ven aquí, ven aquí En contra de la esquina Te lo juro Que vas a sufrir graves consecuencias Como no me encuentres absolutamente Todas las cosas que me estás ocultando Dime, dime, dime ya Dime ya, dime ya, dime ya, dime ya, dime ya, dime ya, dime ya Que a mí la abuela me dijo que teníamos otra hermana ¿Qué? Sí, pero no me digan nada Que yo no sé ni cómo es Ni cómo se llama Ni nada De verdad que os lo prometo Que estoy literalmente flipando Unai, dios ¿Y tu mamá lo sabía? Tenemos oficialmente otra hermana Estoy flipando Pero a mí no me metas en lío O sea, que yo no la conozco Solo me lo dijeron Pero no sé ni cómo se llama Ni nada O sea, que existe una chica que es nuestra hermana Y tú sabes de su existencia, ¿no? Sí, pero yo estaba en Rusia y ella se fue para Ucrania ¿Cómo que se fue para Ucrania? Sí, se fue por los primos de Ucrania ¡Ostras! Vale, os pongo rápidamente el contexto Como ya sabéis, mi familia se divide en dos partes Una familia que es rusa, es decir, nosotros Y después tenemos familia de Ucrania Todo el tema de mis primos y todo eso ya las conocéis Entonces, ¿esa hermana que es rusa ucraniana? Es rusa Es rusa, pero ¿se fue a vivir a Ucrania? Sí, se fue muy pequeñita Yo sé que existe, pero nunca la he visto ¿Y por qué papá me lo estaba ocultando durante 20 años de mi vida? Espérate Voy a llamarla a ver si nos puede pasar fotos, vídeos y todo ¿Te imaginas que la podemos traer a España? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Yo voy a la Ucrania A ver cómo reacciona A ver, abrir, todo Sí, sí, sí Se llama ¿Dónde vive? ¿Qué edad tiene? Absolutamente todo Quiero saberlo todo Y quiero que vosotros lo sepáis Así que suscribiros al canal ahora mismo Dejaros un pedazo de like Que es totalmente gratis Por esta locura Vamos a intentar llegar a 30.000 likes En este pedazo de vídeo Hola, papá Bueno, escúchame Porque quiero saber absolutamente todo Porque una amiga acaba de decir Que sí existe una hermana ¿Te понимáis que está en la Ucrania? Sí, me lo imagino Yo quiero saber absolutamente todo ¿Cómo? Escúchame Que ya sé que está en Ucrania Pero necesito saber ¿Cómo se llama? Yo no puedo No sé ¿Qué edad tiene? No sé Yo qué sé Dime algo de mi hermana No sé Creo que tengo derecho A saberos, mi hermana Ah, no quiero que yo lo sepa Bueno, pues ya lo sé Ya está No sé Alguna foto Algún vídeo No sé Pásame algo Papá, que lo quiero Que lo quiero saber ya Fotos y vídeos Si no, te lo juro Que me voy a cabrar mucho con vosotros Ya, ya sé que la cosa con Ucrania está mal Pues sí, pásamelos Vale, no se lo digo a mamá Venga, venga Chao, pásamelo Que no puedo contactar con ella Porque las conexiones con Ucrania son muy malas Y que me va a pasar unos vídeos de hace años No sé ni cómo se llama Ni qué edad tiene Pero bueno Al menos podré ver a mi hermana No sé cómo es Estoy, estoy muy nervioso Quedamos hasta el final del vídeo ¡UNAI! Bueno chicos, pues ya estamos justamente por aquí He abierto la carpeta con los vídeos de mi padre Por lo cual vamos a reaccionar No hay muchos vídeos Pero yo creo que más o menos Podremos hacernos una pequeña idea ¿UNAI, estás preparado? Sí Un momento súper nervioso de la familia Por lo cual vamos a verlo Vale, esto es una piscina Vale, con un montonazo de niños Esto es, es que cómo se nota que es otro país ¿Eh, UNAI? En España en las guarderías esto no hay Por dentro, piscinas no hay Y fijaros absolutamente en toda la decoración Cómo va vestida la profe Vamos a ver porque estoy muy nervioso Supongo que es esta niña, ¿no? Supongo, no sé Vale, ¿es una niña? Vale, sí, fijaros Le están enfocando Está haciendo ¡Hala, qué mona, ¿no? Ay, pero es muy pequeña, ¿no? Claro, esto es de hace varios años Mirad, mirad Ala, va saltando por ahí Está flipando Mira, está jugando ¡Hola! ¡Hola! ¿Y ese quién es? ¡Uy! ¡Copié no viete ya! ¡Es que tenemos una maldita hermana! ¡Lo sé, hermano! ¡Lo sé! Vale, tenemos otro vídeo justamente ¡Eh! Vale ¿Qué pasa? ¿Qué estáis haciendo aquí? Eh, nada, nada Estábamos viendo una cosita Pero mejor, mejor Oye, yo también la quiero ver ¡Eh, eh! ¿Por qué no pasa? Bueno, porque va a ser mejor Claro, Natalia Lo siento muchísimo Pero es que son cosas confidenciales ¡De los malditos chavales! ¡Los chavales! ¡Los chavales! No ¡Quiero verlo! Sí, me lo No, no, Natalia Pues lo siento muchísimo Lo siento muchísimo Pero tú no puedes ver absolutamente nada ¿Sí? ¿No puedo ver nada? No Ah, sí, pues hoy Hoy, hoy pasa a dormir tú en el sofá ¡Vale! Natalia, me da igual Es mi casa Así que mando yo ¡Eh, eh! ¡Mi casa! ¡Mando yo! Pues enséñame las cosas Que tienes que ocultar ¿Tienes algo que ocultarme? ¿Es algo de las vecinas? Que no, no, no Que es algo de nuestra familia ¡Oh! O sea que Yo no soy parte de vuestra familia Bueno, Natalia Lo siento mucho Si tienes que ir Venga, hasta luego Lo siento Me voy mejor Porque donde no me quieren No me quedo Después te lo contaré Después te lo contaré Vale Muy bien, chacho Espésame Espésame, espésame Vale Vale ¡Oh, oh, oh! Que casi nos pilla Ya veis que así nos pilla, chaval Si Natalia nos hubiese pillado Se hubiera liado parda Porque ya sabemos cómo es Empezaría a contar absolutamente todo el mundo Y tuviésemos muchísimos problemas Bueno, vamos a relacionar al último vídeo Vale, y reaccionamos al Eh, no hay otro vídeo No, no hay No hay Hola, yo pensaba que había otro vídeo Me cago en la maldita leche Ahora la pregunta es ¿Cómo se lo decimos a los demás? Buah Decírselo a los demás Va a ser creo que la peor Maldita cosa que vamos a hacer hoy Qué difícil está siendo este vídeo A ver cómo reacciona Valeria Abril Natalia Guille Y sobre todo Ari Una Ari nos va a matar Ya lo sé Pero hay que decírselo Si ya Ari se puso como una fiera Cuando vino Una Y ya se dio tan Pero que tan parda Acordaros de estos vídeos Que literalmente se estaban matando No quiero saber Si viene una chica Porque las chicas Con las chicas Es que es ¡Bum! ¡Explosión! Eh, vale Yo soy de los niños Y tú a los mayores ¿Vale? Vale, pues una Y díselo tú primero a Valeria Después ascenderemos a nivel Abril Y después llegaremos a por Ari Y yo solo diré a Guille Venga ¡Tira, tira, tira! ¡Uy! Guille, 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 Guille ¿Verdad? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Ven, ven Que no sé qué está pasando con Arda Que me ha dicho Que ha pasado Una cosa muy importante Y privata Que no me lo puede decir ¿Qué no me va a decir? ¿Por qué no me lo quiere contar? ¿Tú me has visto que yo esté con él ahora? Bueno, pero ¿Pero por qué no me lo cuenta? A ver, a ver ¿Sabes algo? ¿Tú sabes algo? Me lo estás a contar No has segura A ver, sé algo Pero no sé nada ¿Eh? ¿Cómo que sabes algo Y no sabes nada? Que a mí no me ha contado nada Pero sé que antes Ha venido preguntándome por una cosa ¿Qué? ¿Cosa? Yo no sé si puedo decirte estas cosas, Natalia Tienes tres segundos Uno Dos Tres ¡Dímelo ya! Vale ¡Dímelo ya! Natalia, ya Quieta, quieta, quieta Quieta Vale, te lo digo Pero para ya Sí, sí, yo paro ¡Dilo! Pues no sé Ha entrado igual de loco Que has entrado tú Hace dos segundos Preguntándome dónde estaba Unai ¿Eso era lo único que sabías? Pues sí Bueno, mira ¿Sabéis qué? Da igual Ya lo haré yo sola ¿Qué onda ha hecho, tío? ¿Qué le pasa a la gente aquí en esta casa? ¿Están locos todos o qué? Aquí dentro está Kijuebe Va a ser la primera persona De los mayores En enterarse que tiene una hermana A ver cómo reacciona ¡Piado! ¿Qué haces, tío? ¿Cómo estás, Kijuebe? ¿Cómo estás, Kijuebe? Tío, papi garajón, tío Escúchame, tengo una de las Kijuebe Súper, súper guay para darte Verás tú ¿Qué tontería? ¡Valeria! ¡Caña de arte! Oye, que me... Mira, mira, mira Qué bonito He comprado una plancha Para que la ropa Este bien... Bueno, esto... No me interesa Bueno, da igual ¿A qué has venido? Eh, bueno A una cosa muy importante Muy importante Muy importante Vale, Kijuebe Escúchame una cosa súper mega Ultra chula Es que... ¡Somos una más de la familia! ¿Cómo? ¿Vas a tener un bebé? No, Kijuebe No voy a tener un bebé ¿Yo voy a tener un bebé? Tú tampoco vas a tener un bebé Hombre, es que nunca voy a tener un bebé Me estoy haciendo viejo, tío ¿Qué? ¿Estás preparado? Una y suéltalo ya ¿Qué? 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 Va, dímelo ¿Qué? Arta y yo tenemos otra hermana ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿He oído bien? Sí Lo que sí que vamos a tener es que He descubierto que tengo una hermana perdida ¿Tú tienes una hermana perdida desde hace cuánto? Pues no va a ser No tengo ni maldita idea Porque es que me lo han dicho mis padres Bueno, me lo han dicho una vez concretamente Y les sube que esa hermana mía Vive en Ucrania O sea que ahora tienes dos hermanas No, porque Martínez ya no cuenta como hermana Porque como se la han llevado Pues a ver, sí Pero es como no ¿Y a mí qué tiene? No sé nada No sabemos literalmente nada Ni la edad Ni nada Solamente hemos visto Unos cuantos vídeos en una piscina De hace un montón de tiempo O sea, ¿qué hay fotos y vídeos de ella? A ver Tengo Nada Tres vídeos Me cago en la edad Y pues traerla aquí Es que no sé cómo contactar Todo el tema también de la guerra Ahora no sé Es como complicado, ¿sabes? ¿Y dónde está? ¿Cuándo me la presentas? ¿Ay, dónde se? No, que me aburro mucho Así pues No sé Puedo jugar con alguien Sí Y que no sea Arta la quiere traer aquí a España O sea que viene de Rusia, ¿no? Ella nació en Rusia Pero de muy pequeñita Se fue a Ucrania Y bueno Ahora Arta la quiere traer a España Sí 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 Vamos Vamos, vamos Vale, pero en el momento ¿Quién lo sabe? Yo no te voy a decir nada Y, ¿ves? Yo me voy a reunir con alguien Que tengo muchas cosas que hablar Entre hermanos Hace un placer haber hecho negocios contigo ¿Negocios? ¡Me voy! Adiós Venga, venga, venga Escúcheme, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Bien Me ha dicho que Ari se va a liar mucho Porque se va a enfadar A mí Gilibe me ha dicho lo mismo Que le parece súper, súper bien Pero es que Ari va a explotar Cuando lo sepa ¿Qué hacemos? No sé A mí me ha dicho que se lo cortemos a Ari Guau, tío Es que es una decisión muy, pero que muy complicada De verdad Está siendo uno de los vídeos más complicados Del maldito canal Por lo cual vamos a tranquilizarnos A lo mejor Guille y Valeria Están exagerando Pero Tú ahora mismo Se lo vas a decir a Abril Y le vas a preguntar por Ari ¿Vale? Que eso es la opinión de verdad que importa Vale, vale, vale Y yo se lo iré a decir a Natalia A ver cómo reaccionamos Pues venga, tú por ahí y yo por allá Vale, 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 chicos Natalia está justamente jugando en el máximo parque Vamos a ver cómo reacciona Natalia Natalia, Natalia, Natalia ¿Qué? Bájate, bájate, bájate Bájate un segundo Bájate, sí Bájate Que te tengo que contar una noticia Que vas a flipar A ver, ¿qué? Y es que Te lo digo ya directamente Hombre, sí, venga Mi chisme La razón por la que antes he venido buscando a Unai Es porque Hemos descubierto que tengo una hermana Flipa, flipa, flipa O sea, que tengo ¿Una cuñada nueva? ¡Efectivamente! ¡No! ¿Cómo que no? No puedo con más niños Otro más, no Pues sí, otra niña más La vas a poder vestir de cualquier forma Lo que tú quieras Vale, ya he decidido gustar más niños Es que guay porque la voy a poder llevar al cine Pintarle las uñas Hacerle coletas Y ponerle purpurina Y chisme Ay, sí, sí, sí Va a ser otra reina del chisme evidentemente Pues claro, Natalia Vas a poder hacer lo que tú quieras Lo que a ti te apetezca Ostras, pero, pero, pero Vamos a ver una cosa ¿Esto Ari lo sabe? No, el problema es que no lo sabe Bien, pues Pues te la va a liar parda Que lo sepan Movida O sea, no es que quiera movida entre vosotros Pero Movida ¿Tú crees que Ari se va a poner como una fiera? Sí, definitivamente Sí, creo que se va a poner más furiosa De lo furioso De lo posiblemente furioso que hay O sea, que a lo mejor Llega una maldición y todo Pues chavales Ha llegado el momento Me reúno con Unai Y vamos A confesárselo a Ari Vale, chicos Está ahí a abrir Leyendo libros Y no sé cómo va a racionar Pero yo creo que va a racionar mal Pero bueno Vamos ¡Abre! ¡Abre! ¿Qué pasa? Vale, Unai ya Tranquilo ¿Qué te pasa? Que parece que te estoy dando un infarto Pues que ha pasado una cosa que A ver, ¿qué cosa? Levántate y cuéntamelo Que ya comenzamos con tus cosas ¿Qué? Es muy fuerte Pero tú sabes por qué Arta te está buscando todo el rato Es que no sé Lo he notado un poco raro Sí, es por eso Porque ha pasado una cosa familiar Un tanto Pues bueno Es que la cosa es Que tenemos otra hermana ¿Qué? No, no puede ser Eh, Unai ¿Tú sabes cómo va a reaccionar a Ari? ¿Tú lo sabes? No, no eres consciente ¿Qué? Ya lo sé ¿Y cómo ha reaccionado Arta? Yo ya lo sabía Porque a mí me la vi Que no, Unai Que te calles Que no puede ser esto Que no Que no puedes tener otro No, que no No, Ari va a reaccionar fatal Encima se va a enfadar Y se va a enfadar con todo el mundo Además, ¿sabes cómo es Ari? ¿Qué quieres que haga? No es mi culpa Yo ya lo sabía Pero es que hoy se lo han dicho A Arta sin querer Y pues No ha reaccionado muy bien Unai Que no Que no se lo podéis decir a Ari ¿No lo ves que va a explotar la casa? Eh, bueno, vale Abre, sí Yo, yo me voy Vale, Unai Escúchame ¿Qué es lo que te han dicho? Pues me ha dicho lo mismo Que le parece muy bien Pero que Ari Se va a picar mucho A mí exactamente lo mismo también Súper bien Súper guay Que la quiere conocer Natalia A esa nueva chica Aunque no sé cómo la va a conocer Porque ni la conozco yo Pero que Ari Cuando se entere Va a explotar A mí me han dicho lo mismo Me han dicho que No se lo digamos a Ari Porque es que se va a picar Mucho, mucho Ya, pero escúchame Tenemos que decir solo a Ari Porque es muchísimo mejor Que se entere por nosotros Que se entere por otra persona Porque ya sabes Que aquí era máximo Los rumores vuelan Vente conmigo hermano Y vamos a decírselo a Ari Vale chicos Ahí está Ari Se están haciendo fotos Unai Sí, seguro que es para Instagram Pues puede ser Vamos a decírselo ya No se va a liar Pégate Tres, dos, uno ¡Ari! ¿Tú estás? ¿Para dónde son esas fotos? Para Instagram Uy, qué chule Qué divertida, ¿no? Sí, qué chule, ¿no? ¿Qué queréis? Ya traes raro ¿Qué queréis? No, no hemos entrado raro Sino que simplemente nos interesaba ¿Para qué son esas fotos? No sé si queréis que te las editemos Me estabais espiando No, solo que veníamos tío ahí Y teníamos visto de reojo Sí Sí, que estábamos pasando Que íbamos a... A la colchoneta A la colchoneta Sí, a la colchoneta Sí, a saltar desde arriba del tejado Por si acaso Yo no te lo voy a contar ¿Y por qué yo? ¡Cuéntaselo tú! Bueno, tú me los he estado ocultando, ¿sabes? ¿El qué? Bueno, yo ocultando Te lo he acuntado a ti Bueno, no, pues entonces Cuéntalo No sé Que no, cuéntaselo tú Que para algo eres su padre Eh, sí Pero... Es mejor que se lo cuentes tú Así de niño a niña, ¿sabes? Mejor que no se metan los adultos aquí Esto me está pareciendo raro, ¿eh? Venga, decírmelo uno de los dos Ya está, tío No pasa nada Bueno, Ari Tenemos otra hermana ¿Qué? Aparte de Martina Otra ¿Qué? Sí ¿Qué dices, Osa? Tú no, tú, Matito Que a veces no te funciona ¿Qué? Otra ¿Sí? Yo no la conozco Ni eso como es ni nada No, no, pues ¿cómo crees que tú la conozcas? Si yo no la conozco tampoco Vale, vale, vale No, 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 no Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos, por favor Escúchame La estás contando mal Tenemos una hermana que es de sangre Ya sabes que Martina era adoptada Sí Más allá Olololololololololololola Vale, chicos Vamos a acabar el vídeo justamente por aquí Creo que Ari se ha empajado un montón ¿Ha ido a la peluquería? Yo no me he dado cuenta Pues yo tampoco me he dado cuenta Por lo cual muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog Que yo estoy dando a suscribiros a canal Dale un pedazo de like y como siempre digo Vive al máximo Vive al máximo, somos lo más Vive al máximo, suscríbete al canal Vive al máximo